Hoy les voy a contar una historia donde vos y yo seremos protagonistas El sapo, el dragón y los piratas del metal Estábamos jugando en la playa Las olas del mar iban y venían dejando su espuma en la arena Cuando a lo lejos vemos a un dragón enroscado en una palmera comiendo coco Nos acercamos lentamente para no asustarlo Al vernos llegar, el dragón nos recibió con una sonrisa Y como era generoso, nos dio un coco Pero nosotros teníamos un problema El coco era muy duro y no podíamos hacerle un agujerito para tomarlo de adentro El dragón tenía unas manos muy grandes Para él no era problema, así que le pedimos su ayuda Disculpa señor dragón, ¿nos podrías ayudar? Y el dragón con su uña nos hizo un agujerito en la punta Así que nos tomamos todo el jugo del coco Después lo agarró y lo partió en dos Nos comimos todo hasta dejar solo la cáscara Estaba riquísimo, ¿te gustó? El sol ya estaba naranja de cansado Y se iba cayendo de a poco Mientras la luna la asomaba despacito en el cielo Empezamos a escuchar una música con guitarras distorsionadas Y miramos hacia el mar ¡Era un barco pirata! Nos subimos al dragón Y este abrió sus inmensas alas De un salto se elevó en el cielo Y voló hasta el barco por arriba de las nubes Dio una vuelta sobre el barco Y los piratas corrían de acá para allá Porque pensaban que el dragón los iba a atacar ¡No! ¡Tranquilos piratas! Si este es un dragón re macanudo No come gente Le gustan los cocos Saltamos justo arriba del barco Donde los esperaba el capitán y los piratas Había todo tipo de piratas Uno que tenía una mandolina ¿Qué es una mandolina? Ah, una guitarra chiquitita con forma de cola de tiburón Claro, porque le gustaba tocar heavy metal pirata Otro tenía una brújula Un telescopio en el hombro Y un montón de cosas colgadas Había una nena Que escuchaba música con sus auriculares grandotes Uno bajito Que tenía bigotes largos como fideos Algunos sonreían Y les brillaban sus dientes de oro Aunque también le faltaban dientes O los tenían muy sucios Vos me miraste y me dijiste al oído Estos piratas no se lavan los dientes como nosotros Entre todos ellos estaba el capitán Con una barba larga Una pata de palo y zapatillas ¡Bienvenidos! Yo soy el capitán Esta es mi tripulación Y él es Mamón El sapo quebró El capitán tenía una bolsita con gomitas de colores Que le daba al sapo de tanto en tanto Hola capitán Nos gustaría ser parte de su tripulación Tenemos ganas de navegar por los mares como ustedes Sería un placer tenerlos con nosotros Encontramos un mapa para ir a una isla perdida Y necesitamos marineros intrépidos Como ustedes Por ahora estamos con un problema No hay viento Y mientras no tengamos viento No podremos ir a ningún lado Nos miramos Y nos pusimos a pensar ¿Qué podríamos hacer? Se te ocurrió una idea genial Claro Si soplábamos muy fuerte Quizás nos moveríamos Pero nada pasó No teníamos tanto fuerza en los pulmones Para mover el barco Por arriba nuestro Seguía el dragón dando vueltas Entonces se te ocurrió otra gran idea Llamaste al dragón Y le señalaste las velas del barco Abriste los brazos Como si fueran alas Y los moviste de arriba a abajo Indicándole que tire todo su viento hacia el barco Y así lo hizo El dragón desplegó sus enormes alas Y de un sacudón El viento que produjo Hinchó las velas Y el barco Empezó a moverse ¡Hurra! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! Gritaban todos contentos Hasta Ramón Que no se ponía contento por nada Los vimos esbozar una sonrisa Era muy tarde La luna brillaba en el cielo Y ya era hora de cenar Fuimos todos al comedor Todos ayudaban Hasta el capitán Siempre es más fácil Si hacemos las cosas juntas Grrr Dijo el capitán A nosotros Nos tocó ayudar con la mesa Teníamos mucho hambre Nos sentamos Y el cocinero pasó una olla grandota Sirviéndonos la comida Era un guiso muy colorido Salía un hito del plato Porque estaba muy caliente Así que antes de llevarlo a la boca Nos soplamos un poquito El capitán nos contó un secreto Que la comida colorida Siempre es rica Y nos da mucha energía Por eso comían comida de colores Todos los días El mar no era para debiluchos Comimos todo lo que había en el plato No dejamos nada Al terminar la cena Se escuchaban bostezos de los piratas Estaban todos recansados La nena se había quedado dormida Y roncaba ¡Ay me dormí! Bueno mis amigos Nos dijo el capitán Ramón los va a llevar a los camarotes Para que puedan dormir ¿No Ramón? Y le dio una gomita de colores Ramón lo miró de reojo No le gustó mucho la tarea Era un sapo bastante perezoso Pero si el capitán mandaba Él no se podía negar Así que saltó del sombrero al piso Y avanzó Nosotros empezamos a caminar detrás de él Pero Ramón se frenó de golpe Se dio media vuelta Y serio con su voz grave Que parecía recién levantado Nos dijo A ver Si me van a seguir Tienen que saltar como yo Así que nos agachamos Y empezamos a saltar como sapos Pasamos primero por la cubierta El cielo estaba completamente estrellado Había estrellas de todos los tamaños Podíamos quedarnos toda la noche contemplándolas La luna Radiante y redonda Iluminaba todo el mar Era una noche calma No se escuchaba ningún otro sonido Más que del agua El dragón estaba acostado En medio de la cubierta Así que pasamos despacito Por al lado Para no despertarlo Estábamos muy cansados De un día largo Pero Qué bien que la pasamos ¿No? Hicimos tantas cosas Que necesitamos dormir bien Para recuperar fuerzas Y encarar nuevas aventuras Así que ahora Acomodarse bien en la cama Y a descansar Hasta mañana piratas El sapo El dragón Y los piratas del metal Disponible en Amazon Y leandrobolacolotip.com Pues si te gustó este vídeo Puedes darle like acá Y suscríbete a mi canal Para ver más De las aventuras de Irina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!